Enrique Santiago, se lo repito, número 2 de la Comisión para la Reconstrucción de España a partir de ahora. El número 1 es Pachi López, eh. Número 2, el elemento. ¿Tú te irías mañana, no al Palacio de Invierno, sino al Palacio de la Zarzuela? Hombre... Eso es lo que estoy preguntando. Sí, sí, indudablemente. ¿Sí? Sí, se dirán las condiciones, pero indudablemente, ¿no? ¿Y haríais lo mismo que hicieron los Lenin con el Zar? Sí, se dirán las mismas condiciones, por supuesto. ¿Lo retiraríais? Bueno, eso ya depende de cómo se... lo que surgiera, cómo se pusiera, ¿no? Eso no es... Quiero decir, tú los procesos revolucionarios no los haces para matar un Zar, ¿no? Ni para que, evidentemente... Claro, eso es algo bastante anecdótico en el devenir de la historia. Hombre, claro, te cargas a una persona y es anecdótico, hombre, claro. Si eres de izquierdas, hombre, claro, hasta ahí podíamos llegar. Lenin, la persona de la que habla este y que, por lo visto, es su héroe, bueno, pues esta persona en la etapa denominada como la etapa del terror rojo, que era la etapa en la cual él tuvo la influencia máxima y él estuvo al frente de todo el aparato, dejó un millón de muertos, muertos por criterios políticos, asesinatos, muertos por criterios políticos, por criterios religiosos. El responsable de ese millón de muertes era Lenin, el héroe del reconstructor de España, Enrique Santiago. No sé, yo, de verdad, o sea, con la izquierda es imposible saber dónde está el límite. O sea, cuando dices, no, hombre, no, no, ya se han pasado, han dejado un país desprovisto de mascarillas, de tés, nos lanzan a una situación dramática, da lo mismo, no tienen fin, da lo mismo, o sea, el concepto vergüenza no existe para ellos. O sea, ah, que he destrozado España. No, no, prepárate que voy a aprovechar el destrozo para implantar mi sistema dictatorial. Yo a Pedro Sánchez le conocí en la etapa en la que estuve en Veo, lo tenía de tertuliano, llegué a la conclusión de que lo mejor que podías hacer en una cena de amigos era no darle el fondo, lo digo literalmente, porque era capaz de confundirse 100 más 100 y tenía dudas. Lo digo literalmente, lo digo literalmente. Pero tengo la sensación de que ideológicamente él no existe. Le da lo mismo, con tal de seguir utilizando el superpuma, el falcón, darse vueltas, que las cámaras le miren, lo que más le puede gustar en el mundo es que le rebote la mirada a un espejo. Ese es su sueño. O sea, él está convencido de que es el hombre más guapo del planeta, de que es el tío más esbelto, más erguido, el más atractivo, es un fuera de serie, está convencido. No en materia intelectual, ahí no busquen nada. Pero ideológicamente yo estoy convencido de que no es tan radical y lo traté personalmente. El problema es que él está dispuesto a vender lo que haga falta con tal de él continuar con esas prebendas en la Moncloa. Y le está entregando el poder a esta gente, a esta gente. Y estos no son como él. Estos que son los dueños reales en estos momentos de la Moncloa, estos no son como él. Estos harían cualquier cosa con tal de implantar su manual comunista. El otro es el del manual de la resistencia para utilizar el falcón. Estos son el manual del comunismo, de la dictadura comunista. Nadie en su sano juicio reivindicaría la figura de Lenin. Nadie en su sano juicio, a menos que fuese un aspirante a lo que fue Lenin. Es terrorífico. Yo, vídeos como este, bueno, por mostrar un vídeo como este o por hacer una declaración como esta, Twitter te retiraría la cuenta 500 veces si fueses una persona de derechas. Ahora, si eres una persona de izquierdas, puedes reivindicar a un asesino. A un asesino, con todas sus letras.